Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 mesmeritos rubios, negras miran en un lugar mesmeritos rubios, negras miran yo sueño de ella tu me�ces rumelo entre la morena Que la vaina y nadie llora, que la llora Yo me contigo como saber que te quiero, que no querés Por eso no te lo dices, la culpa Porque la culpa no la tuve yo, hoy no la tuve yo Y en el tránsito de un barco que es una vez No la tuve yo, no la tuve yo Yo quería, yo no sé si te quería Ya no sé si te lo tuviste y tu cabajita pasía Víale, víale a Dios que me duele Víale, víale a Dios que me duele